La Ventana, con Marta Delvado. Abrimos la cuarta hora del programa con Pilar de Francisco y Edgarita. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fareamos un poco, ¿no? Sí. Venga. Adriana Murelos, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Ya estáis preparando el faro de esta noche. Estoy muy contenta y con muchas ganas de venir a traerte la pregunta de hoy, porque hoy no tienes nada que objetar. A ver. Porque siempre pones pegas. Hoy no me vas a decir que se lo voy a poner. Y es mi programa, ¿sabes? Hoy no me vas a decir que se lo voy a poner complicado. Pero claro, me haces pensar, me haces pensar. Bueno, pues hoy lo justo, ¿vale? Venga, vale. Hoy le preguntamos a los oyentes de niño o de niña que querías ser de mayor. ¡Oh, qué bonito! Qué bien. Es muy divertido. Así que es divertida, es bonita, pero efectivamente no tiene ahí como la vuelta entera que le damos otra vez. ¿Vosotros lo tenéis claro? ¿Lo sabéis? Yo sí. Y además lo viví. Porque cuando yo tenía seis años, venían de, no sé si era de enseñanza o no sé quién, venían y te venían a preguntar qué querías ser de mayor y te decían lo que tenías que estudiar, ¿no? Y me dijeron, ¿tú qué quieres ser? Nos decían profesor, yo futbolista. Y yo dije, yo quiero ser el señor que va detrás del camión de basura subido. Pues claro, yo veía, yo decía, yo quiero ser ese hombre. Y el que vino con muy mala intención me dijo, tranquilo que entonces no tendrás que estudiar nada, ni hacer los deberes. ¡Ostras! ¡Qué duro! Pues sí. Muy duro. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Muy feo. Pero la verdad es que pasaba y yo me volvía loco. Yo cuando veía yo digo, yo quiero ser ese señor. Pero ¿y lo viviste? O sea, ¿lo viviste quiere decir que has trabajado de eso? No, pero me hubiese gustado. Bueno. Me hubiese gustado, sí. ¿Habéis visto el vídeo este que se ha hecho viral del señor que es un basurero que está bailando sin parar? O sea, eso es lo que yo quería. Claro. Oye, algunos fareros trabajan en el camión de la basura y nos llaman y nos mandan las notas de audio desde el camión de la basura. Se oye el ruido de fondo y es súper chulo, la verdad. Pues sí, un beso también para ellos que escuchan la radio de noche. Y esta madrugada tenemos dos invitados también que a mí me fascinan los dos. Uno es Germán Salto, que es cantante y también piloto de avión. Así que a ver si esta noche nos cuenta qué es exactamente lo que él quería ser. Uno se decidía y dijo, bueno, ¿por qué no se puede tener todo? Y otra es Eugenia Tenentown, que es una de las historiadoras del arte más seguidas en castellano. Y creo que es que no quería ser historiadora del arte ni nada que tuviera que ver con eso. Así que a ver qué nos cuentan. Pues déjame que se lo preguntemos a nuestra profesora de Historia del Arte, Ana Baltierra. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Tú qué querías ser de mayor? Yo me estaba riendo porque yo quería ser cantante. Me fascinaba eso de ser cantante, pero a mí desde pequeña mi familia me decía que eso no tenía futuro para mí. O sea, que no, que no, que no. No sé por qué. Puedo contar ahora algo para que veáis que estaban totalmente equivocados. Adelante, estamos aquí para el espectáculo. Girar la silla, vamos a girar la silla. Vamos allá, vamos allá, agarro el micro. La ventana de luxe. De hecho, mi desesperación me llevó a meterme en el coro de la iglesia del colegio y me invitaron al poco a sentarme un poco más alejada del micro también. O sea, que mi carrera se veía frustrada. Oye, también estás en el liceo, claro. Eso no puede ser. No, no, fue nada. Así que nada, terminé. Todo historias preciosas. Sí, sí. Muy divertido. Es la pedagogía. A mí me gusta recordar que en el mundo griego, en el mundo antiguo, vamos, los pedagogos eran esclavos. O sea, que ahora parece que somos esclavos de la pedagogía, ¿no? O sea, que ahí como dejarlo como matín, ¿no? Cómo era nuestra educación. Bueno, bueno. Va a dar de sí el programa de esta noche. Sí, creo que sí. Te lo llamo yo cambiando la voz para cantar. Por favor, pero para cantar un poco, ¿eh? O sea, solo te cogemos si cantas. Tú coge, que yo canto, ¿eh? O sea, yo no tengo vergüenza ninguna. Ana, nunca es tarde, que hay autotune ahora. Antes no había autotune, pero ahora sí. Gracias, Adriana. Un beso. Un beso. La Casa Azul, con Ana Baltierra. Ana Baltierra, estoy muy emocionada por el tema que me traes hoy. Es bonito, ¿eh? Me encanta. Es bonito. Me encanta. Ha habido un poco de mangoneo en redes, ¿eh? Debo decir. Sí, 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 ya llegaremos, ya llegaremos. No he estado pendiente, pero bueno. Pero es un tema maravilloso. A ver, bueno, cuéntanos, porque además vamos a ir al origen, al núcleo de esta sección y por qué se gestó esta sección y por qué la llamamos La Casa Azul. Bueno, vamos a recordar que efectivamente esta sección se llama La Casa Azul. Aquí el mérito de decir que es de Marta, que cuando estábamos pensando nombres de secciones, entre todas, sí, propuso La Casa Azul, además con mucha precaución, de a lo mejor, no te... Sí, la que sabe eres tú. La Casa Azul, la Casa Azul. Me encantó, me pareció maravilloso, ¿no? En honor a la casa donde vivió la pintora mexicana Frida Kahlo, la mayor parte de su vida, primero con su familia y luego con el que fue su marido, pues el también pintor, Diego Rivera. Además es que, bueno, tengo que reconocer mi predilección, ya sabes que yo he vivido en México y además está en una de las zonas más bonitas de Ciudad de México, en Coyoacán. Es verdad, sí, sí. Así que, bueno, pues efectivamente una de las zonas más bonitas, abierto como museo, o sea, que se puede visitar y en honor a, bueno, pues este nombre tan bonito de sección vamos a hablar de las casas de los artistas en general, ¿vale? De las casas de los artistas. De los sitios donde vivieron y trabajaron, ¿vale? Muchos de los cuales hoy son museos y se pueden visitar. Vamos a hablar de si hay diferencias entre los de los hombres y mujeres, si hay cierto fetichismo en torno a las casas de los artistas, a guardar todo y como espacios maravillosos para conocer a estos artistas porque son el mejor reflejo de su personalidad. Además tenemos invitado, sorpresa. Bueno, tenemos una maravilla aquí. Un lujazo de invitado. Un lujazo, efectivamente. Sí, porque, bueno, la Casa Azul de Frida Kahlo fue además un lugar de reunión de grandes personajes del ambiente artístico e intelectual de la primera mitad del siglo XX. Por la Casa Azul de Frida Kahlo pasó la también pintora Remedios Varo, el teórico del surrealismo André Beretón, el político ruso Leon Trotsky y por eso, además de nuestros habituales invitados a la Casa Azul, que siempre están, Pilar y Edgar y Pablo, por supuesto, bueno, Marta, que es nuestra cabeza de programa, tenemos un invitado muy, muy especial, que además le traigo con especial cariño, profesional y personal, y al que agradezco que venga con nosotros a hablar de este tema maravilloso. Hemos invitado a nuestra Casa Azul al conservador de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, Carlos G. Navarro. Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por esta presentación tan cariñosa. Claro, es que nos hacía mucha ilusión tenerte hoy aquí y que te hayas acercado aquí a Gran Vía. Oye, cuando hablamos de la casa de un artista, automáticamente todos nos imaginamos un espacio donde vive, pero es mucho más. Sí, 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 así es. Piensa que a partir del siglo XIX, que hay muchos cambios en la sociedad, la Casa de los Artistas refleja el lugar excéntrico que tiene el propio artista, los propios artistas en la sociedad, con lo cual incluso la forma física de la casa, a veces si oteamos la parte de arriba de las ciudades, encontramos de repente grandes ventanales y eso corresponde con las viejas casas de los artistas, ventanales especiales, porque necesitaban un sitio concreto para poder pintar, para poder trabajar muy específico. A lo largo del siglo, esas necesidades especiales y la excentricidad de los propios artistas hacen que se conviertan en lugares muy singulares dentro de las casas que se podían encontrar en el siglo XIX. Más allá de las diferencias de clase, las casas de ricos y las casas de pobres, las casas de los artistas, independientemente de su situación, eran lugares singulares. Eran escenarios, además, donde recibir a los clientes, donde proyectar su imagen pública, donde hacer un poco de marketing de lo que estaban haciendo, con lo cual son estudios muy pensados. Por eso no son un lugar sin más, sino que es un espacio importante también a la hora de estudiar a los artistas. Sí, porque nos hace saber cómo piensa y cómo crea un artista. Es decir, son un reflejo de su personalidad, de sus inquietudes, son centros intelectuales donde confluyen otros artistas, donde se van influyendo entre ellos. Es un poco también a veces, iba a decir, culo quiero, culo veo. Si este tiene no sé qué, pues yo también lo meto. Se influyen las casas de los artistas unos en otros y tenemos un caso, además, bueno, además acuden incluso en el caso de la Casa Sorolla, el rey Alfonso XIII, por ejemplo, iba. Tú imagínate, ¿no?, el que el rey Alfonso XIII se desplazara a la Casa de Sorolla. Y tenemos casos de casas, algunas Carlos las ha estudiado muy bien, porque es un gran conocedor del tema, como es el caso de Fortuny, que Fortuny marcó. Hay un hito con las casas de artistas. Fortuny fue, vamos, un antes y un después, ¿verdad, Carlos? Pues sí, sí lo es. Las casas de los artistas tienen un ingrediente singular, y es que sirven, como tú nos estabas contando, es en realidad casi como una performance de su imagen, ¿no? Ellos, en ese sentido, construyen su imagen a través, una parte muy importante es la propia casa, forma parte de su relato. Y en el caso de Fortuny tenemos una excepción que se convierte en Norma, un artista absolutamente singular del siglo XIX, que deja mella en todo el arte europeo de su tiempo, un artista que obtiene un reconocimiento internacional brutal. Todos los pintores españoles de su momento quieren ser como él, y él se dedica, es una persona muy tímida, no le gustan las relaciones sociales, y solamente viaja, se relaciona con el mundo del anticuariado, porque le apasiona el coleccionismo de antigüedades, de antigüedades históricas, y construye un lugar singular lleno de esas antigüedades. Él se rodea a un nivel, pues prácticamente casi diríamos de un museo, ¿no? De un museo de antigüedades singulares. Muere muy joven este pintor, y eso hace que todo el mundo se quede conmocionado, porque estaba triunfando absolutamente cuando muere, y eso tiene la consecuencia de que todo el mundo quiere imitarle. De repente, todos quieren llenar el hueco, y todos montan su atelier imitando el atelier de Fortun en Roma. Es algo que marca la cultura, diríamos, alfonsina, de la segunda mitad del siglo XIX, queda claramente marcada por la deuda, por el hueco que ha dejado en el panorama este pintor catalán. Es el Jim Morrison, el Amy White House, ¿no? Las grandes estrellas que mueren jóvenes y que dejan ahí un hueco, y se convierten en alguien muy, muy reputadas, que es el caso. Desde luego. Llega a haber un fetichismo tremendo, hasta el punto de que, bueno, pues se trae su corazón desde Roma para ser enterrado en Reus, que era de donde él era. O sea, se conservan en distintos museos de Cataluña los objetos que formaron parte del féretro del artista, los objetos de su propia vida, se hace una mascarilla mortuoria de su cara y de su mano para guardar la memoria del aspecto que tenía en ese momento. No es alguien completamente que salta a convertirse en un mito. Y el espacio donde había vivido y donde había creado también se mitifica en ese momento y todo el mundo intenta imitarlo. Tenemos un montón de lugares de inspiración de los que podemos hablar. Dándonos algunos ejemplos. Pues mira, tenemos muchísimos, porque como decía además, estos artistas van a coleccionar y van a meter todas estas casas, sus jardines, la casa, todas esas partes de colecciones que van comprando como parte de su pintura. Por ejemplo, en Amberes conservamos la casa de Peter Paul Rubens, que es un gran genio del barroco. Tenemos la casa, bueno, era, estaba, tenemos noticias de cómo era su casa y su taller. Recibía clientes, recibía a colegas. O la casa, la casa de Claude Monet en Giverny, en la Normandía francesa, donde, bueno, podemos ver dónde comía o cómo dormía. Sabemos que dormía en una habitación separado de su mujer y unidos por el baño, que es algo que no, yo no entiendo. O sea, de verdad, yo creo que sería mejor al revés. Dormes con tu mujer y baños separados. O sea, es mucho más práctico de toda la vida, ¿sí? Y, o algo, bueno, que empezó a despertar muchísima fascinación como los jardines. Los jardines que se van a convertir en una grandísima fuente de inspiración para todos los artistas. Como el jardín de Monet, por ejemplo, ¿no? El jardín de Monet, que tenemos los lirios, el puente este japonés, todo eso existe. Tú puedes ir a visitarlo y él lo pintaba. Es lo que va a empezar una moda, que lo vemos muy bien con Monet, que los pintores se van a convertir en pintores jardineros o lo que llamamos pintores jardineros apasionados de la botánica y van a decir incluso que invierten todo su dinero en el jardín. O sea, que van a invertir ahí mucho tiempo. Venga, vamos a repasar algunas de las casas de estos artistas y vamos a utilizar las que hemos usado para hacer una encuesta entre nuestros oyentes, entre nuestros seguidores también por redes sociales. ¿Qué les hemos preguntado a los oyentes, Ana? Bueno, y les hemos preguntado en qué casa de qué artista pasarías unas buenas vacaciones. Hemos dado cuatro opciones. La Casa Azul, de Frida Calo, imposible que faltara. La Casa de Sorolla, en Madrid, maravillosa. La Casa de Tamara L. en Pica, en París. Y la Casa de Salvador Dalí, en Port Gicat. Pablo Gandía, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué dice esa encuesta? Pues mira, aparentemente lo teníamos todo perfecto, todo bien ordenado según los resultados, pero las redes sociales son muy peligrosas. Carlos, tú lo sabes y nos tienes que pedir perdón. ¿Por qué ha sido citar la encuesta y cambiar la balanza por completo? Podríamos decir, Carlos, que has despertado a Dalí de ese sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada. ¿Y por qué? Porque gana L. en Pica con el 43% de los votos. ¿Qué podemos hablar de la Casa de L. en Pica? Pues normal, no tengo ningún remordimiento por haber hecho ganar a Tamara de L. en Pica. Hay que explicar que Carlos, cuando pusimos la encuesta, yo puse un anuncio muy aséptico, ¿no? Yo no quiero influir en el voto del público. Hagan ustedes lo que quieran. Yo soy una profesional que respeto tal, pero Carlos, no, no, no. Carlos directamente dijo, votad por Tamara de L. en Pica. Y eso hizo directamente que la balanza hizo racata. No, no, pero no lo ha hecho que yo lo pida. Lo ha hecho la Casa de Tamara de L. en Pica y sobre todo lo ha hecho el magnetismo fascinante de una pintora tan singular y tan única como Tamara de L. en Pica, que cualquiera que la conozca un poco, pues se queda absolutamente subyugado por unos encantos irrepetibles. ¿Cómo era esa casa? ¿Qué tenía de particular? Era una casa absolutamente singular dentro de la idea de cómo son las casas de los artistas. Tamara de L. en Pica llega a París a principios de la década, a finales de los años 10, huyendo de la Revolución Rusa. Había pasado antes por Copenhague y por Londres. Había tenido que sacar a su marido, lo había buscado por las cárceles y ella misma y lo había recuperado y habían salido huyendo de Rusia. Y se instalaba en París y empieza a pintar un poco para tener dinero en París porque eran gente que huía de la guerra. Y huboía de una revolución. Y esto es muy interesante porque primero empieza firmando como una pintora con un apellido misterioso y tal y rápidamente se hace muy exitosa. El caso es que al final de la década de los 20 deja a su marido, se independiza, se va a vivir sola y busca un lugar absolutamente mágico en un barrio singular de París, en Montparnasse, en una casa que acababan de construir un arquitecto también muy especial, Malette Stevens, que es uno de esos arquitectos que va a hacer un tipo de construcciones muy modernas, ya relacionadas con el movimiento moderno de la arquitectura y muy limpias. Y le va a construir una casa para una mujer divorciada, de una mujer divorciada pintora, un espacio donde además se hace exactamente a la medida de ella. ¿Esto qué quiere decir? Que es una casa con un dormitorio. Yo me preguntaba en las redes cómo haría porque se va con Cisette, se va con su hija. Ella tiene solo una hija que se va a vivir con ella, lógicamente, pero en la casa, que hoy se conserva físicamente el espacio y conocemos los planos, en el diseño solamente hay un dormitorio, que era el dormitorio de Tamara, que lo conocemos por fotografías. Y todo está pensado para que encaje el estilo de vida, que está en el que se une la pintura y la vida social, de Tamara en esa casa. Es una casa donde se recibe, se pinta y se vive todo al mismo tiempo. Y todo se hace en una decoración absolutamente moderna y a la medida de los tiempos. Piensen que es el momento del Art Deco y la casa está enteramente decorada por artistas Art Deco. Las vidrieras Art Deco son unas vidrieras de Barillet, de uno de los grandes maestros de ese momento, absolutamente deliciosas, que hoy se conservan. Y los muebles que había hecho Herbst, que era uno de los diseñadores de muebles más importantes de ese momento. Un diseñador de muebles que había trabajado antes para Madame Vionnet, que era una de las grandes creadoras del sistema de la alta costura de la moda. Y es que el arquitecto que trabaja para Tamara de Lempica, para hacer su casa, también acababa de hacer grandes viviendas para personajes importantes del mundo de la moda. Había hecho, por ejemplo, la casa de Paul Poiré, la Ville Poiré, la había hecho muy poco tiempo antes. Y justo antes de hacer la casa de Tamara de Lempica, había hecho el garaje de Alfa Romeo en París. Esto es muy interesante, porque si recordáis, la imagen más icónica de Tamara de Lempica... Es en un Bugatti. Es en su Bugatti verde. Es un Bugatti verde, que nunca tuvo un Bugatti verde. De hecho, tenía un poche amarillo un poco raro, o sea que... Sí, sí, pero que amaba los coches, todo lo que tiene que ver con la mecánica. Bueno, la casa de Tamara de Lempica ha arrasado el 43% de los votos de... Con el tongo, con el tongo. No entiendo por qué. Ha habido tongo, Carlos, ha habido tongo. Pero la siguiente casa por la que se decanta a nuestros clientes, ¿cuál es, Pablo? Con esa gran asistencia de Carlos, la casa de Dalí ha encajado ese gol en el último minuto y ha recibido el 29% del apoyo. Y ya llegados a Port Ligat, pues solo se me cubre una pregunta, y con tu permiso, Marta. Que sería, guarda relación con la hora, pero no con los relojes blandos que pintó Dalí, sino con su bigote perfecto, porque durante su exhumación se comprobó que el bigote seguía marcando las 10 y 10. Y Carlos, te pregunto yo, ¿tenía Dalí una barbería profesional en su casa? Bueno, casi, casi. Sí, eso deberías preguntárselo, no a mí, que no sé mucho de peluquería. Tienes el mismo barbero que Dalí. Pero se lo podríamos preguntar a Luis Llongueras, que fue su último peluquero. ¡Anda, qué bueno! El que le... sí. Bueno, hemos de decir que tanto Carlos como yo nos hemos alegrado bastante que no gane Dalí, que es un personaje que nos cae bastante mal a los dos. O sea, es decir, que las cosas como... Un abrazo a los familiares que nos están escuchando. Sí, bueno... Cambiamos de tema. Cambiamos de tema. La tercera casa era... A la casa, a la casa. Bueno, la casa... La casa es que es fea. O sea, es decir, Carlos y yo mirábamos las fotos antes y hemos descrito a... Bueno, la casa tenía un montón de animales disecados. Ya para mí, mal. Muy mal. O sea, yo animales disecados, no. Animales vivos siempre. Un oso disecado con collares. Tenía una cabeza de rinoceronte con unas alas de águila. Bueno, horrible. Botellas con forma de torero. Muñecos Michelin. Lo tengo apuntado. Rótulos de propaganda. Una piscina con forma fálica. O sea, es decir, lo hemos descrito como un señor o diógenes. O sea, es decir, esa casa es fea. Os juro que iba a decir que es la única que he ido y que era bonita. ¿En serio? Bueno, es mal que me he callado. La casa del Garita. Próxima sección. En serio. Yo, Pilar, ya con esto hay que romper esta pareja... Esta pareja... Venga, vale. No pasa nada. Me voy a la calle. Con lo cual, nada, es una casa... Es que es fea. O sea, es que es absolutamente horrenda, hortera. Y dentro de todas esas performance que tenía montada Dalí, que era un personaje deleznable, que no nos olvidemos que le encantaba Hitler. O sea, es que lo tenía todo. O sea, toreros, le gustaban los toros, animales disecados a favor de Hitler. ¿Qué le quedaba a este señor para que me pudiera caer peor? Es que yo creo que no puedo hacer nada más. O sea, que nos alegramos. Conclusión. Pero, ¿te ha gustado o no? La casa, el entorno es maravilloso, ¿no? En Cadaqués. El entorno es precioso. El entorno es maravilloso, sí, es verdad. Está en Cadaqués, en Cabo Creus. La casa está allí en 1930. Compran unas residencias que eran de pescadores, ¿vale? Unas casonas, en una zona que estaba muy a las afueras. Y la van reformando con los años, porque vivía allí hasta el año 82, que muere Gala. Entonces, según iban ganando más dinero, pues iban haciendo ampliaciones, matando más animales y disecándolos, comprando más... Sí, o sea, iban uniendo, iban uniendo cosas y se fue haciendo más grande. Entonces, tiene unas vistas espectaculares, porque se creó con esa finalidad y en un entorno maravilloso y por fuera es hasta bonita. Lo que pasa es que entras y... Tú entraste, Edgar. Que no, que yo no quiero decir nada, hombre, ya. La siguiente casa, la que irían nuestros oyentes, es a la de Sorolla, en Madrid. Sí, al Museo Sorolla, pero que solo iría un 15% de nuestros oyentes, porque yo no sé si las mejores vacaciones están en Madrid, la verdad. Así que puede ser comprensible, pero ahora bien, frente al calor infernal de la capital, pues seguro que se está bien fresquito en esa casa centenaria, ¿no? De muros anchos. Sí, cuando vengan los de la ventana que nos sustituyen a nosotros para cubrirnos durante el invierno, podemos volver a pasar la encuesta y a lo mejor gana la de Sorolla, que es maravillosa. Una casita ahí en el centro, con unos jardines maravillosos y en invierno, pues seguro que se está fenomenal, con ese sol de invierno espectacular que tiene Madrid en esos jardines. Pero es verdad que a lo mejor, pues hombre, para el verano, eso ha influido también. Ahí ha habido también un poco de meter, ¿no? Bueno, Sorolla estuvo viviendo mucho tiempo de alquiler en Madrid y cuando empezó a sacar dinero en diferentes calles, cuando empezó a tener más dinero, pues sobre todo por los encargos que le hacían desde Estados Unidos, pues se compró un terreno y él participó como arquitectos, haciendo dibujos y diseñando su propio jardín, una casa absolutamente espectacular donde vivía, donde vivía él con su mujer Clotilde, que es la gran generadora del museo, ideadora de convertirlo en museo luego, la gran gestora con sus dos hijas y su hijo, y donde tenía su propio taller, y donde pintaba, y donde conservamos gran parte de su obra. Yo desde luego es uno de mis sitios favoritos, es decir. Desde luego, es muy representativo de un sistema que sucede a finales del XIX y a principios del XX, y es que los artistas cuando triunfan se instalan en palacetes en las zonas de ampliación de las ciudades, ¿no? Piensen que quienes estaban, o pensad que quienes estaban, justo quien vivía al lado de Sorolla, era María Guerrero, la famosa actriz que quiere, se conoce, no se habían conocido, se compran los terrenos adyacentes y se conocen porque María Guerrero se presenta en casa de Sorolla para pedirle abrir una ventana para poder ver sus jardines desde su casa, o sea, que ese tipo de ambiente. Otro artista muy cerca que vivía relativamente cerca era el pintor Moreno Carbonero, que se hizo una casa que era como un palacete neobarroco también. Por allí, no exactamente, pero no lejos, vivía Pradilla con una casa que imitaba la Alhambra de Granada. Cualquier vecino normal va a ir a pedir sal, ¿sabes? Tienes que pensarte qué look eliges para ir a pedir sal. Aquí hay que decir que casi todas han desaparecido, pero que conservamos la de Sorolla gracias a la espectacular mujer, que era Clotilde, con la que estuvo casado, con la que compartió toda su vida, que como digo, fue la que defendió ese proyecto de conservación de la casa y de que pasara al Estado y que se convirtiera en museo hoy. Es decir, que esta casa la conservamos tal cual, no tanto gracias a Sorolla, sino gracias a su mujer, Clotilde. Sí, al deseo. Y la última casa es la Casa Azul de Frida Kahlo. Ay, que te hemos fallado, Frida, y tras una sorpresa, pues siempre hay una gran decepción. Y yo siento decírtelo, Ana, pero yo creo que ya es una decisión unánime aquí en la ventana y el próximo martes no va a haber la Casa Azul porque le vamos a cambiar el nombre o vamos a traer a Carlos. Se le va a llamar la Casa de Lempita. Bueno, si Carlos empieza a poner en las redes que la Casa Azul es la mejor, seguro que le sale en la Casa Azul la semana que viene. Que es maravillosa por otro lado. Carlos tiene, como habéis visto y con razón, la facultad de levantar pasiones. Algo rápido, algo, Carlos, que destaques de la Casa Azul. ¿Por qué fue tan importante para Frida Kahlo? Bueno, lo decía Ana antes, está unida a su biografía, es la casa de sus padres. Es sorprendente porque es una casa de diseño como afrancesado, en la que había vivido con su familia desde pequeña y que se va moldando orgánicamente a los cambios de la vida de la pintora. Y de hecho adquiere el aspecto que tiene hoy precisamente como resultado de la vida de la pintora. Y en ese sentido, esa simbiosis de la casa como un elemento que es el vehículo de la vida de alguien tan singular como Frida Kahlo, pues es lo que percibimos al visitarla. Y en el que hay un gran componente fetichismo, que lo hemos mencionado al principio, como en casi todas estas casas, en las que gran parte de las visitas es vamos a ver dónde hacía Pis Dalí, o dónde hacía Pis Frida Kahlo, o el corsé que llevaba, ¿no? O sea, esa especie de, no sé, es como cuando nos están enseñando el váter de Fernando VII y cuando vamos a... O sea, qué necesidad tenemos de conocer según qué cosas, ¿no? Pero que se convierten en objetos fetiches y que también forman parte... Te iba a decir que era lo primero que busque. La semana que viene hago yo la sección. Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo contigo al mando, ¿sabes? Lo veo derrapando cuesta abajo. No, pero que se empieza a generar esa especie de fetichismo, ¿no? En torno a todos estos objetos de artistas y que además son de las partes más buscadas. En el caso de Frida también quieren generar esa imagen, esa imagen de defensa del indigenismo. Entonces, pues ella cambia su estética y se viste de indígena, rescatando todos esos trajes tradicionales, decora la casa con muchísimo colorido y con decoraciones indígenas y igual que en el caso de Sorolla u otros se convierte en centros de reunión, ¿no? Como hoy esta Casa Azul que está tan concurrida, ¿no? Un pequeño apunte y muy importante y es que a finales del XIX y en el XX hay que hacer una diferenciación entre las casas de artistas de mujeres y de hombres, ¿vale? Es decir, existe una diferenciación porque, bueno, las mujeres se ocupaban, sobre todo en el XIX, del hogar, sobre todo de ser hijas, de ser de los niños, del marido, de la casa y tener un taller ocupaba mucho espacio, ¿vale? Entonces, en un principio, bueno, esto puede decirlo Carlos mejor que yo, en el XIX, por ejemplo, las mujeres muchas veces van a ocuparse de artes que ocupan poco espacio dentro de la casa. La miniatura, la fotografía, ¿no? La miniatura es una práctica muy común. Hay muchas más miniaturistas o conocemos muchos casos de miniaturistas mujeres porque, en realidad, el atelier les cabía en una maletita y, de hecho, en su casa no trabajaban. Lo normal es que llevaran la maletita a la casa de sus clientas o de sus clientes y allí terminaran, hicieran su trabajo. Tú puedes pintar mientras no ocupes sitio, ¿no? Es decir, tú puedes... Y esto es una excepción en el caso de Frida Kahlo, ¿vale? Es decir, Frida Kahlo ocupa todo ese espacio. En lugar de un jardín, un bonsai. Por ejemplo, si hay enanana, un ficus. A cambio, el universo siempre intenta ser justo, ¿no? Porque nos devuelve el caso de la casa de Rosa Bonner, que fue una pintora que se marcha a vivir a los alrededores de París para poder estar en contacto con la naturaleza y en su casa vivía con un montón de animales sueltos. Caballos, leones africanos, gallinas... La convivencia entre los animales no era tan pacífica como pueda parecer porque los animales siguen... Su instinto y su prostituto. Está Pilar emocionada. Los ojos blancos como al cantante de Ramsey. Le va a llamar al faro ya. Tenía leones. Sí, sí, no, no. Tenía leones. Qué maravilla. Sí, sí, de todo. Sí, tenía una pareja de leones. De hecho, tuvo que pedir el permiso de travestismo, además, para llevar pantalones. Rosa Bonner llevaba pantalones y el pelo corto. Que era muy raro en la época. Le pide a la emperatriz Eugenia de Montijo que le facilite un permiso de travestismo, que es como se llamaba el documento, para poder ir con pantalones a donde quisiera. Porque donde vivía, claro, cómo vas a ver los leones o a cabalgar por esas zonas para pintar, con la excusa de pintar, además. O sea, que... Qué ídola. A la tierra nos quedamos sin tiempo, pero se nos han quedado tantas casas y cosas que comentar que habrá que repetir. Cuando quieras. La semana que viene más. Carlos Genavarro, conservador de pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Muchísimas gracias por acercarte aquí a Gran Vía. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. La Ventana en Ser Podcast La Ventana con Marta Del Vado Van a ser las 8 menos 20 las 7 menos 20 en Canarias y empezamos a cerrar nuestra ventana con Edgar y Pilar empezamos la recta final del programa y... Sí, la guinda La guinda del programa Sí, sí, sí La guinda El postre de ese buffet delicioso con la ventana La traca final, podríamos decir The final cut down Eso es Creo que los oyentes ya lo han pillado Sí, más o menos Bueno, va a empezar ahora mismo Cosas que necesitas saber antes de acabar el día A ver, pensaba que ibais a cancelar la sección después de los últimos sucesos de la semana pasada pero sois perseverantes Perseverantes y poco consecuentes porque aquí estamos de nuevo con gente chachi Gente chachi Gente chachi Es que el nombre mola Cada una persona en España al resto le gusta Gente chachi Ya, lo que pasa es que yo ahora esa persona la tengo grabada aquí en mi cabeza ¿Qué dijo? Gritando ¡Gente chachi! Lo vamos a llamar la semana que viene no te lo habíamos dicho pero lo vamos a llamar Bueno, yo siempre viene Gente chachi para el que no la haya escuchado es una sección donde viene alguien que tiene la categoría de chachi así, sin más o sea, que mola mucho pero dentro de la gente chachi hay una variante que es la que nos da rabia que es la gente que hace muchas cosas bien Como Milena Brody que es cantante, compositora multi-instrumentista y violista profesional en las mejores orquestas de música clásica Ajá ¿Está bien? ¿Has visto que hay que decir en verano siempre hay que decir orquesta de música clásica porque cuando en verano dices orquesta lo mejor piensa que para el programa o que... No, todo genial pero que hay que especificar Aquí hemos tenido las dos cosas Nadie mejor que nadie pero digo que hay que especificar Sí, sí, es verdad Milena Brody, buenas tardes Guau, buenas tardes qué presión, madre mía o sea, categoría chachi y además esta presentación tan maravillosa Guau, guau Pero eres todo eso, ¿no? A ver si nos hemos tirado un triple aquí O sea, sí, ¿no? Yo os dejo a vosotros que lo digáis yo no voy a ser quien lo diga Bueno, pero eres cantante Eso sí Compositora Al menos un check de eso hay También Y la carrera de música todo para llegar a este momento hiciste la carrera de música para ser gente chachi, ¿no? Sí, bueno Fui por libre soy muy libre en general pero sí he estado con la música desde antes de hablar así que eso se puede considerar como título especial Oye, Milena yo que soy una persona con cero facultades en la vida así en general me genera muchas dudas una cosa ¿Qué es más difícil? ¿Ser una cantante de música contemporánea, digamos? ¿O una violista de música clásica? ¿Qué es más difícil? ¿Qué te cuesta más? Es más difícil O sea, si yo ahora desde cero digo quiero ser eso ¿Físicamente? ¿Emocionalmente? Todo Uy, dale, dale Pero no es fácil es que depende depende del momento porque empezando con la viola como instrumentista clásica claro, es que primero empiezas tocando como un gatito pisao no digo muerto porque yo amo a los gatos entonces digo pisao No, tranquila si estás en ser minino Entonces ya ahí tienes muchos baches para arriba para abajo no sabes qué hacer luego como cantante vale, empiezas tu voz los gallos los primeros gallos bueno, o sea es que cada carrera tiene su cosa y cuando tienes esas cosas a la vez en tu persona pues así estoy de loca o sea, no puedo decir que es más difícil depende del momento en el que estés y del chip que te pongas Y luego tú haces todo a la vez ahora has hecho un nuevo disco estás de gira con Coti y además participas en un espectáculo de teatro Sí, hace mil cosas ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos? Los pocos que tengo saben cómo soy me soportan y los quiero mucho les agradezco eso vamos a muerte Vamos a escuchar una canción de tu último disco ¿no? De ya y de repente bajo a ras del suelo lo tengo claro está en mis manos y ya no puedo ya en ucraniano de donde provengo significa yo digo bueno ya está se cierra el círculo esto es maravilloso esto es completísimo y como claro como yo le doy mil vueltas a las cosas pues tenía que tener su doble sentido su rizo rizado y este disco es así ¿Pero tú has nacido en España o en Ucrania? Vine con nueve años ¿De dónde eres? ¿En Ucrania? De Brody por eso me llamo Milena Brody Ah Es un homenaje ¿Y tienes familia? Sí, sí, sí Así que imagínate mi todo eso además de eso en mi persona ahora mismo o sea toda la vez me tiene muy cuerda ¿Y cómo? Te pregunto porque se van a cumplir esta noche seis meses del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania ¿Cómo lo lleva tu familia allí? ¿Cómo lo llevas tú aquí? Pues estamos muy hartos esa es la palabra estamos muy hartos gracias a no sé a qué están vivos pero bueno estamos todos los días pendientes y es algo que obviamente nos afecta todos los días a todo lo que hagamos a todo lo que pensemos a cada minuto que durmamos que no durmamos es una es como como cuando yo qué sé te compras un elefante y te lo pones en la habitación pues todo el rato está ahí todo el rato está ahí hablando hablando de una manera bonita digamos así que bueno gracias por recordar esto y bueno es que claro es inevitable y además estamos eso todos pendientes de si esto evoluciona si se va a estancar como parece que está ocurriendo justo ¿cuál es la sensación allí entre entre tu familia la gente que tienes allí? pues que todos los días pasan cosas más cerca más lejos con familiares con amigos con conocidos pues llegan pues llegan féretros o sea todo el rato pasan cosas entonces lo que digo también en mis conciertos y en en las entrevistas ¿no? cuando cuento esto para gente que no tiene la mejor familia ahí como que no pretendo que lo sufráis ni que sea un momento de drama sino que está bien que no se olvide pero que no lo sufráis a lo mejor como lo sufrimos nosotros ¿no? sino que que bueno que si se puede hacer algo se puede cambiar algo que se haga pero que no no os lo llevéis a sufrir porque el dolor está ahí y el sufrir es la opción bueno desde luego que lo entendamos ¿no? que comprendamos qué es lo que está pasando allí claro sí eso es bueno entenderlo yo creo que nosotros lo entendemos pero pero sí tenerlo presente siempre eso desde luego oye yo yo tengo una imagen que es cuando cuando hiciste después de la pandemia que hiciste un concierto y fue como muy especial para ti pero no era un concierto delante de millones de personas eh hubo 40 personas me parece fue sin micrófono sin nada la gente claro todavía estaba con mascarillas era el primer concierto después de la pandemia de mucha gente físico digo porque desde mi habitación yo hice mil conciertos y mis personas vieron conciertos desde sus habitaciones pero en físico indirecto fue el primer concierto de muchos de nosotros y el mío también y fue una sensación de las más fuertes que he vivido en un escenario y eso que no era un escenario era una librería y estábamos a pie de a pie de de suelo digamos a pie de libros y wow fue una sensación de yo entregar algo y y el público entregarme algo y juntos formar una burbuja una una historia una misma historia y vivir un algo todos juntos que que nunca olvidaremos creo que bonito oye como elige una tocar la viola ay pues porque claro eso es muy gracioso con la flauta con el piano es muy graciosa yo empecé el violín con seis añitos porque mi madre es violinista entonces yo veía que ella traía el violín a casa y yo decía joder que hace que no me dice nada no me cuenta nada y claro es que mi hermana es mayor y mi hermana le dijo a mi madre yo tu violín no lo quiero tal y claro entonces a mí ya no me insistía no me decía nada entonces un día le cojo y le digo oye me vas a contar algo o que como es posible que con solo cuatro cuerdas haya tantísimas notas y mi madre me dijo estás segura hija de que quieres meterte en esto yo sí por todo es maravilloso y nada entonces luego cuando cuando vinimos aquí que me viene con mi madre ya estaba mi padre aquí estuvimos un tiempo sin instrumento luego mi madre rescató su violín tal empezó a dar clases y claro me empezó otra vez a dar clases de violín y bueno ser madre y profesora pues para una hija es como sí anda claro estás ahí ah bueno hoy no me apetece no sé qué y me dijo mira vamos a hacer una cosa te vas a cambiar a la viola que es un poco diferente la postura ya la tienes pero vas a tener otro profesor y yo no voy a poder opinar sobre lo que hagas y así fue pero bueno siguió opinando por supuesto y bien que hace siempre opina porque decías que hay un momento de sufrimiento físico también claro es por el instrumento hombre sí 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 por el instrumento bueno sobre todo cuando empiezas niños que no sea desmotivación para tocar el instrumento es realidad todo en la vida cuesta todo cuesta todo en la vida cuesta una ingeniería todo cuesta pero cuando tú empiezas un instrumento sobre todo un violín o una viola tú empiezas con una postura que es lo más antinatural del mundo o sea estás como al revés del revés o sea no sabes ni cómo está entonces tienes que aguantar con los brazos arriba mucho tiempo eso número uno luego los callos de los dedos que son los guitarristas también lo sabrán bueno los bajistas también entonces todo eso para un niño que está empezando dice ¿por qué tengo yo que soportar este dolor? seguro que no te habías puesto un violonchelo en el hombro claro con lo alta que he sido yo siempre a lo mejor y no me di cuenta pero sí que es verdad que empecé con un violín grande no empecé con los chiquititos entonces mi madre también por ahí dijo bueno como ya empezaste con un violín grande la viola es más grande pero bueno tú estás ahí total que la viola y me enamoré de la viola y la viola es mucho mejor que el violín señores que lo sepáis todos sin viola ya está bien del violín arcado ¿qué planes tienes ahora Milena? ay pues tengo un montón de ideas todo el rato eso está bien me gusta porque hubo un momento de sobre todo con lo de la guerra no tuve mis semanas de decir ¿cómo? ¿qué hago? ¿cómo sigo? ¿no sigo? pero ahora estoy con muchas ganas de muchas cosas y así lo más cercano lo que puedo contar porque otras cosas no las puedo contar es que voy a sacar un vídeo en acústico una regla vocal que hice y lo hemos grabado a cuatro voces con tres amigos cantantes que son maravillosos y es una canción del disco pero versionada así a capela a cuatro voces y va a salir el 23 de septiembre señores ay que guay como son los artistas que les encanta decir esto de esto no lo puedo decir no lo puedo anunciar típico típico claro sí típico pero es verdad Milena Brody muchísimas gracias y estaremos pendientes te seguiremos muchas gracias mucha suerte que maravilla me habéis puesto aquí en el guión que cada día estáis mejor que estáis más jóvenes bueno a ver ha salido de ti Marta no hace falta yo sé que te da te da timidez no es verdad es verdad que tienes piel de melococoncito melocotoncito sí bueno nosotros no necesitamos el elixir de ninguna eterna juventud porque la genética nos ama pero por si alguien está interesado sobre todo en el tema de la inmortalidad debe saber que la ciencia ha avanzado en este tema sobre todo por unos organismos que bueno es que son lo tienes ahí sí son bueno vamos a preguntarle a alguien que sabe Javier Gregory buenas tardes hola buenas tardes que tal estáis la ciencia ha avanzado en cuanto a la inmortalidad como veo que están aquí maquinando Edgar y Pilar o demasiado decir sí no los científicos han encontrado fíjate tres organismos en la tierra que parecen ser inmortales el problema es que se trata de unos gusanos una hidra que es una un cuerpo tubular y con tentáculos que parece casi alienígena y es un tipo también de medusa el que parece ser que es inmortal con lo cual bueno la verdad es que no nos da muchas pistas porque parecerse a estos organismos pues no es lo que más nos apetecería a los seres humanos pero bueno sí han encontrado los primeros organismos que parecen ser inmortales y si te parece te digo dónde está el truco por qué son inmortales porque lo que hacen es prácticamente todas sus células son células madre células madre nosotros también las tenemos cuando somos embriones en una etapa embrionaria son células que sirven que se convierten en cualquier tipo de célula que necesita nuestro organismo unas se convierten en cerebrales otras van al corazón otras van al riñón otras van a la piel y son unas células muy potentes y que se trata de bueno estos organismos son capaces de mantenerlas durante prácticamente toda su vida con lo cual siempre son eternamente jóvenes es la capacidad de regeneración que tienen estos gusanos que se llaman planarias la hidra que como te digo es una criatura muy pequeña de aspecto alienígena y este tipo de medusa inmortal que también es capaz de bueno de regenerarse a sí misma continuamente por ejemplo esta medusa cuando sufre estrés algo que los seres humanos sufrimos muchísimo sobre todo en las grandes ciudades pues se transforma es capaz de transformarse en una etapa vital anterior es decir es como si una mariposa de repente dijera quiero ser más joven y se convierte en una oruga o una rana que vuelve a ser un renacuajo claro si esto descubriéramos como lo hacen y eso se podría aplicar a los seres humanos que es muy complicado que el salto es muy grande pues la verdad tendríamos ahí una manera de ser inmortales pero claro está muy lejos la buena noticia es que esto lo han descubierto pues Universidad de California Universidad de Nottingham es decir que son estudios muy serios y que por lo menos sí que hay organismos aunque sean tan feos como gusanos que son inmortales inmortales en la tierra o que parecen ser inmortales bueno Jordi Hurtado lleva tiempo que ha descubierto esto sí también también o sea si son inmortales que son para toda la vida vendría a ser o sea como en organismos lo que son las perseidas en no 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 es que no quiero o sea es que no quiero relacionar pero es que viene al caso o sea van a estar toda la vida van a estar todos los años no más o menos sería no le sacamos de las perseidas ¿eh Javier? sí sí la verdad es que la verdad es que son muy bonitas y se repiten todos los años ¿no? es como como el día de la marmota pero esto tiene su enjundia ¿no? porque claro tú imagínate que fuéramos capaces los seres humanos de autorreparar nuestro ADN ¿no? el problema es que el ADN cuando vamos envejeciendo aparecen unos genes que se llaman saltarines que lo que hacen es que van de un lugar a otro del genoma se descontrolan y provocan mutaciones ¿no? y eso es lo que digamos que va oxidando entre comillas nuestro organismo y nos hace envejecer ¿no? y estos organismos pues ya te digo las planarias la hidra y esta medusa que le llaman la medusa inmortal pues han conseguido rejuvenecer a través de células madre todas sus células para parecer siempre jóvenes ¿no? y la verdad es que que si consiguiéramos saber dónde está el mecanismo genético que yo creo que esto al final se va a conseguir ¿no? se va a conseguir dominar de hecho en las películas de ciencia ficción pues en muchas películas ya aparece ¿no? que te meten en una máquina y te rejuvenece ¿no? el ADN y vuelves a ser joven ¿no? y yo creo que esto al final lo vamos a conseguir los científicos lo van a conseguir el problema es es cuándo ¿no? el plazo van a tardar muchísimos años ¿no? me temo bueno pues a ver qué pasa también igual nos vamos a estar aquí para verlo no creo Javier Gregory compañero muchas gracias un abrazo hasta luego a ver para cerrar queríais hablar de ciberataques porque se han duplicado en los últimos seis meses sí así es y para saber si estamos seguros o tenemos que alarmarnos o no hemos llamado a Deepak Daswani que es ingeniero informático y experto en seguridad y también es hacker Deepak buenas tardes hola buenas tardes tenemos que preocuparnos alarmarnos o solo cambiar las contraseñas bueno a ver llevamos nosotros ya años viendo noticias en medio de la ciudad con incidentes en los últimos pues casi diez años ¿no? y estamos en una sociedad en la que el nivel de conciencia se ha aumentado respecto a los ciberataques lo que sí es cierto es que con el paso del tiempo no se disminuyen las cifras sino que se aumentan los incidentes y cada vez son más las alternativas que las personas que quieren realizar este tipo de ataques ya no solo de ciberdelincuentes sino cualquiera que quiera entrar en este en este tipo de prácticas pues tiene a su alcance para poder hacerlo incluso sin contar con medios técnicos o conocimiento especializado en el tema ¿no? se ha convertido en una industria del cibercrimen que cada vez es más fácil o sea robar datos o que accedan a nuestra cuenta bancaria o te refieres más al grupo de whatsapp que nos quiten que accedan a fotos que tenemos de la familia bueno a ver vamos por partes es decir los errores los ciberataques o los problemas de seguridad los incidentes de seguridad los podemos reducir aunque se trata de algo muy complejo a dos tipos de errores errores técnicos y errores humanos los errores técnicos vienen dados porque la tecnología está hecha por humanos y los humanos nos equivocamos constantemente con lo cual a la hora de la tecnología que diseñamos puede tener fallos de seguridad que se traducen en vulnerabilidades y estas vulnerabilidades pueden ser explotadas para todas estas cosas que comentas por otro lado están los errores humanos que es cuando los ciberdelincuentes utilizan generalmente lo que se llama ingeniería social para intentar engañar a los usuarios para que faciliten sus credenciales caigan en un error instalen un programa que puede ser malicioso o a cierto tipo de cosas teniendo en cuenta todo esto los incidentes más habituales para los usuarios pues evidentemente son robo de cuentas pérdida de acceso de credenciales a identidades digitales criptomonedas servicios o ataques de lo que se llaman ransomware que es ese tipo de virus por ejemplo de alguna manera un programa malicioso que ya no secuestra la sesión de tu equipo sino también los datos y te pide a cambio un rescate económico estas son algunas de las tendencias de los últimos años y que generalmente suelen ser los problemas más habituales tanto de usuarios como de organizaciones y para asegurar nuestros datos así a nivel usuario algún consejo que nos puedas dar bueno a nivel usuario lo que tenemos que hacer básicamente es actualizar siempre el sistema operativo a la última versión porque todas estas vulnerabilidades de las que hablamos se solucionan mediante parches de seguridad por lo cual eso es indispensable luego otra cosa importante es utilizar un antivirus comercial de reputación contrastada en aquellos casos en los que sea posible porque todo lo conocido el antivirus te protege y luego lo que es muy importante es asegurar nuestras identidades digitales como activando el doble factor de autenticación siempre en aquellos casos que sea posible sobre todo por ejemplo en el correo electrónico porque casi todas nuestras identidades digitales pues nuestra cuenta de cualquier servicio de Instagram de Facebook de Twitter de lo que quieras pues depende siempre de tu correo electrónico cuando los ciberdelincuentes roban este tipo de cuentas lo primero que hacen es intentar modificar el correo electrónico con lo cual si tú tienes tu correo electrónico a salvo porque tienes ese doble factor introduces tu número de móvil siempre lo vas a poder recuperar otras cosas que tenemos que hacer es tener muchísimo cuidado con esos enlaces que pueden venir en correo electrónico en sistemas de mensajería mensajes por WhatsApp y no facilitar nunca ningún código que recibamos por SMS a nadie porque estos son esquemas que se utilizan para robo de cuentas de WhatsApp u otro tipo de estrategia además de esto desconfiar por norma de cualquier actividad sospechosa y bueno y tener mucho cuidado a la hora de publicar información en redes sociales hacerlo pero siempre tener en cuenta que toda esa información que publicamos pues puede ser utilizada por un ciberdelincuente para tener información nuestra y generar señuelos de cara a que nosotros podamos caer en este tipo de esquemas Deepak Daswani muchísimas gracias por estos minutos en la ventana tomamos nota una gracias a vosotros y un abrazo hasta la próxima un abrazo ya tenemos deberes sí y tanto Edgar Pilar mañana más hasta mañana un beso suscríbete a la ventana todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde Cadena SER La Radio